Los jefes de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrieron el Parque Patricios y consolidaron una alianza para que ambas capitales intercambien programas sociales. Los funcionarios sellaron un acuerdo para que en la capital argentina comience a operar el programa El Médico en tu Casa, que desde el 2014 permite que la población vulnerable en la Ciudad de México reciba atención sanitaria a domicilio. Como parte de este intercambio, la Ciudad de México ya había adoptado el modelo Estaciones Saludables de Buenos Aires, que fue rebautizado como Kioscos de Salud, en donde la población en general puede acercarse para medirse peso y talla, glucemia, presión arterial y consultar a nutricionistas. Antes de declararlo huésped distinguido, Rodríguez Larreta le mostró al jefe de gobierno cómo opera allí el programa Ecovici, que ofrece transporte gratuito en bicicletas a la población, similar al que funciona en la Ciudad de México. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.